Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todas, a todas. Nos da mucho gusto que nos acompañen una vez más en estos diálogos entre Cataluña y Latinoamérica. Hoy tenemos un evento de lujo, un evento para conmemorar el Día Internacional contra la homofobia, la transfobia, la bifobia, que fue el día de ayer. Es un día para reivindicar la igualdad entre todas y todas y sobre todo la diversidad de nuestras sociedades. Somos sociedades muy amplias, muy diversas y cada día tenemos que estar trabajando para ampliar esos conocimientos y esas diversidades. Son muchos los avances que hemos tenido, que se están logrando, pero aún a día de hoy, al año 2021, estamos viendo que aún el colectivo LGBT y más sufren, tanto en su casa como en sus familias, su entorno, su trabajo, temas de desigualdad, diversidad, confrontamientos. Tenemos que ir superando, tenemos que ir trabajando para estos encuentros y que cada vez más sea un tema reconocido y asumido para toda la población. De hecho, una autora, escritora americana, Francis Wright, decía que la igualdad es el alma de la libertad. De hecho, no hay libertad sin ella. Por tanto, tenemos que trabajar para ello y qué mejor que hacerlo y ver estos avances tanto de la parte administrativa como la parte gubernamental o la parte empresarial que se están haciendo. Hoy tenemos unos magníficos ponentes que ahora los vamos a presentar. Tenemos un espacio de lujo para poder comentar ese tema y ver que estamos avanzando y que tenemos muchos, muchos retos para seguir trabajando en ello. Por lo tanto, sin más, les presento a Jacques Matías Trapi, licenciado en Psicología por la Universidad de Desarrollo Empresarial y Pedagógico de la Ciudad de México, director de CREATA Consultores, una agencia de recursos humanos orientada a la diversidad y la inclusión de las comunidades LGBT+, en el mercado laboral. Por tanto, un gran trabajo que está haciendo Jacques Matí. Sí, enhorabuena. Pues te dejo con el auditorio. Muchísimas gracias a todos y aquí seguimos con estos diálogos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la presentación. Bienvenidos sean todas, todos, todes. Me parece muy buena acotación que haces en este momento y considero que sí, se han hecho una gran cantidad de cosas, pero queda mucho por hacer. Sin más, me gustaría presentar a los ponentes que son de una gran magnitud, que tienen una gran importancia y también hacen un excelente trabajo cada uno en sus ámbitos y en los países que están representando. Sin más, pues les presento a Victoria Donda. Victoria es una abogada activista de derechos humanos, política argentina, y desde diciembre del 2019, es presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la xenofobia y el racismo, el INADI, en Argentina. Durante 12 años, entre el 2007 y el 2019, fue diputada nacional en la Cámara de Diputados de Argentina y en el 2010 asumió la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías en el 2010. Durante los tres periodos legislativos en los que ejerció de parlamentaria. Victoria impulsó numerosas iniciativas legislativas en el ámbito de la lucha contra la violencia, contra las mujeres, la memoria de las personas desaparecidas, por la dictadura y la recuperación de la identidad de los bebés robados, así como también los derechos de las personas LGBT. Victoria, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña el día de hoy Ulises Pineda. Ulises Pineda es director de Igualdad y Diversidad de la Dirección General de la Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. Desde su unidad se encargará de ofrecer apoyo social, jurídico y psicológico a los colectivos LGBTIQ+, de la Ciudad de México, a través de programas de atención y orientación. Desde el 2014 es integrante del Padrón de los Jóvenes Investigadores del Seminario de Investigación en Juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, así como miembros del Equipo Interdisciplinario de Investigación y Prácticas Educativas, el Pantli. Mucho gusto Ulises y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sé bienvenido, por favor. Y Mireira Mata, no por último menos importante, muchas gracias por acompañarnos también. Ella es directora de Igualdad de la Generalitat de Cataluña. Bajo su responsabilidad queda del área para la no discriminación de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales LGBTI y el desarrollo de la ley para garantizar los derechos de estas personas y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia. Ha sido regidora en el Ayuntamiento de Figueres, coordinadora de los servicios territoriales de juventud, responsable también de la Escuela de Administración Pública en Girona. Directora de los Servicios Territoriales de Gobernación y Administraciones Públicas en Girona. Muchísimas gracias a los tres y a todos. Marc también, Leyer, por acompañarnos. Y pues bueno, sin más, vamos a dar inicio a este pequeño debate. Me gustaría comenzar con una pequeña reflexión, como lo hicieron hace un momento, y creo que son buenos tiempos. Hace muchos años, al final del día, no se podía ni siquiera hablar de estos temas. Era un tema completamente tabú hablar referente a las comunidades LGBTI. El día de hoy, cada día se reconocen un poco más. El día de hoy hay muchas personas que estamos en pro a la lucha de los derechos de las personas LGBTI. Y considero que cada paso es importante y charlas como esta nos pueden brindar una gran apertura, hacer cambios y hacer mejoras en todo el mundo, no solamente en nuestras comunidades, no solamente en el país. Perfecto, pues entonces me gustaría comenzar con la primera pregunta dirigida hacia Ulises Pineda, director de Diversidad Sexual de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno en la Ciudad de México. Ulises, ¿cuáles son las prioridades de la Ciudad de México en la lucha contra la discriminación de los colectivos LGBTI+, en qué están focalizándose en la dirección general en este momento? Y bueno, en 2020 se creó en Ciudad de México la Unidad de Atención de la Diversidad Sexual, la UNADIS, y cómo se está desarrollando su implementación y en qué consiste. Adelante. Listo, muchas gracias, Matías. Buenas tardes a todas, todos y todos. Aquí nos regocijamos desde el Gobierno de la Ciudad de México por estar en este tipo de conversatorios. Es muy importante para nosotros estar compartiendo, no nada más desde una manera de visibilización, sino de conocer también qué es lo que podemos retomar desde otros lugares del país. Entonces, muchas gracias de nuevo y un gusto. Bueno, discúlpame la corrección, Matías. La unidad fue creada en el 2019, justo cuando entramos al Gobierno de la Ciudad de México con la doctora Claudia Sheinbaum, hacemos la creación de esta Unidad de Atención a la Diversidad Sexual porque consideramos desde el plan de trabajo con el cual iniciamos en la Dirección General de Derechos Humanos, de Diversidad Sexual y Derechos Humanos, perdón, que teníamos dos paraguas grandes por estar atendiendo en nuestra población, en nuestras poblaciones. El primero es justamente la atención a la violencia, a la discriminación y por otro lado la inclusión y acceso a derechos. Entonces, justamente la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual forma parte de este primer como gran pilar de atención a la violencia y esta unidad lo que hace es tener tres áreas, la jurídica, la atención psicológica y trabajo social. A partir del primer contacto con trabajo social se va canalizando a nuestras psicólogas, psicólogos y psicólogas y también se puede hacer otro tipo de vinculación ya sea institucional o con otras organizaciones de la sociedad civil que tienen trabajo con las poblaciones LGBTTTI que habitan y transitan por la Ciudad de México. Esta unidad es muy importante no solo porque es la primera en la Ciudad de México, sino porque a través de estas atenciones estamos realizando un diagnóstico de otras problemáticas que no están siendo visibilizadas de las poblaciones LGBTTTI+. Desafortunadamente, nuestras principales usuarias son mujeres trans, lo que implica que entonces se corrobora esta parte de la experiencia con las distintas violencias de las mujeres trans principalmente. Perdón, la unidad lo que hace es plantear un programa de atención integral a cada una, uno y una de nuestros usuarios. ¿Qué significa? Que a partir de su experiencia principalmente de violencia, hacemos una vinculación con trabajo, con salud, con la fiscalía, a manera de poder estar resolviendo y atendiendo, pero sobre todo dándole un seguimiento a lo que sucede con nuestras poblaciones. La unidad también tiene un trabajo, quienes están ahí tienen un trabajo de hace muchos años en otras dependencias para poder estar vinculándonos y conocer cómo podríamos atender el resto de las problemáticas de nuestras poblaciones. El otro gran pilar por el cual estamos trabajando y estamos convencidas que es fundamental para nuestras poblaciones es justamente la inclusión y acceso a derechos. Para ello voy a hablar principalmente de tres aspectos. El primero es María Diversa. María Diversa es la estrategia de respeto, y de buenas prácticas al interior del gobierno de la Ciudad de México para con las personas LGBT y más. Sabemos que históricamente pareciera que ya existe un conocimiento de quienes formamos parte de ese acrónimo, pero hay otras identidades y otras orientaciones sexuales que no están visibilizadas y que también las debemos de atender y que también las debemos de tomar en cuenta para transversalizar el enfoque en diversidad sexual y de género, pero también para poderlas incluir en los programas sociales y de políticas públicas del gobierno de la ciudad. Entonces, María Diversa, lo que hacemos es desde el interior del gobierno de la Ciudad de México hacer un trabajo con cada institución, con cada dependencia, con cada alcaldía incluso, para que no podamos erradicar estas prácticas discriminatorias o incluso de odio al interior. Eso solamente en un inicio, tenemos pensado que a finales de este año lo podamos extender al resto de la ciudad, pero habiendo ya establecido esta estrategia al interior del gobierno de la Ciudad de México. Por otro lado, tenemos un trabajo muy bonito que la verdad me pareciera que podíamos hablar, de que estamos orgullosos de haber estado incorporando en ello, sobre la clínica especializada para las personas trans en la Ciudad de México. Desde el 2019 iniciamos las pláticas, porque eso fue un compromiso de nuestra jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, en poder establecer un espacio de atención integral a la salud de las personas trans. Esta clínica está ya construida, esta clínica ya tiene un modelo, un modelo técnico médico de atención, y estas pláticas se llevaron a cabo en una triada, digamos, de colaboración entre organizaciones de la sociedad civil, esta dirección general, y aparte la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Secretaría de Salud Central. Esto fue muy importante porque tanto la dependencia escuchó las necesidades de las poblaciones trans, de incluso todos los parámetros etarios, sus problemáticas, para que entonces pudieran haber los espacios ideales y necesarios en esta clínica. Estas reuniones se llevaron a cabo durante el 2019 y la primera parte, el primer bimestre del 2020, después, afortunadamente, por la pandemia, tuvimos que pausar estas pláticas, pero no dejamos de estar en comunicación y de atención para ver qué es lo que estaba sucediendo con las poblaciones trans, y entonces esperamos que a finales de este año, a más tarde, pudiera quedar inaugurado este espacio. Cuando me refiero a que fue un trabajo de una triada colaborativa, por decirlo de alguna manera, es porque ahí mismo, en las reuniones, se estableció que no nada más fuera la atención para las personas trans, sino que las propias personas transformaran parte de la clínica, dependiendo de las habilidades, etc., pues pudieran incorporarse también a la clínica. Entonces, ese también tiene que ver con el trabajo de recursos humanos, de inclusión y de acceso a derechos, porque no nada más el acceso a la salud, sino que tiene que ver con el acceso al trabajo, al respeto, etc. Por otro lado, también estamos participando en una mesa de trabajo igual establecida por la jefa de gobierno que se llama Orquídea, y Orquídea es un espacio interinstitucional que establece la atención y servicios para las personas que ejercen el trabajo sexual en la Ciudad de México. Entonces, ahí la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, junto con COPRES, me parece también, somos las instituciones más activas y que hemos realizado mayor acción para que las personas que ejercen el trabajo en la Ciudad de México, el trabajo sexual en la Ciudad de México, puedan incorporarse no nada más desde sus propias prácticas, desde sus propias colectivas, sino que pueda también haber un esfuerzo en la desestigmatización y el respeto hacia su propio trabajo y sus espacios de convivencia, etc. Me quedaría por el momento, en este apartado de inclusión y acceso a derechos, también, perdón, podríamos hablar de que contamos con la RIADS, la RIADS es la Red Interinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual. Y el objetivo de esta red es que es un órgano colegiado con más de 50 instituciones del gobierno de la ciudad para emprender acciones a favor de las personas LGBT y más. Entonces, estamos hablando que está desde la Secretaría de Cultura, las distintas alcaldías de la Ciudad de México, Seguridad Ciudadana, Secretaría de las Mujeres, todas las dependencias que involucran la administración pública del gobierno de la ciudad, están involucradas en esta red para estar a favor de nuestras poblaciones. Históricamente, en el 2019, participamos como Marea Diversa y como esta red en la Marcha del Orgullo de la Ciudad de México. Es la primera vez que, como tal, el gobierno nos ponemos de acuerdo y nos comprometemos a participar en una marcha, obviamente establecida por sociedad civil, pero que es una marcha en la cual nos comprometimos para poder, no nada más, estar estableciendo estrategias de inclusión y respeto, sino otra vez también de atención y de programas sociales en atención a nuestras poblaciones. ¿Por qué? Porque en la nueva Constitución de la Ciudad de México, en el artículo 11, el artículo 11, aparecemos como un grupo de atención prioritaria y esto es fundamental para poder establecer en las políticas públicas y considerar la transversalización del enfoque en diversidad sexual y de género. En los grupos de atención prioritaria, aquí en la Secretaría de Inclusión en la cual estamos adscritas, están las personas con discapacidad, migrantes, situación de calle, LGBTTI, víctimas, están las jóvenes, las juventudes y también personas mayores. Estamos seis grupos de atención prioritaria en esta Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de los 14 que están en la Constitución. Es por ello que es fundamental que podamos hacer un trabajo interseccional y una política pública que haga todos estos tipos cruces de identidades. Perfecto, Ulises. Pues muy amplio. Me parece que se están haciendo muchísimas cosas muy interesantes y de hecho que muchos de nosotros no conocemos desafortunadamente, pero bueno, al conocerlas creo que también podemos acercar a las personas de estas comunidades a que tengan este acompañamiento con ustedes. Es muy bueno conocer esta información, ¿no? Porque a veces pasa muy por debajo del agua y no tenemos al final la información concreta. Te agradezco muchísimo. Me gustaría en este momento ahora dirigirme a Mireia, a Mireia, yo le estoy cambiando el nombre a Mireia, disculpame, a Mireia Marta, directora de Igualdad del Gobierno de la Generalidad de Cataluña. Y bueno, en este caso la pregunta para ti sería, Mireia, el Servicio Público de Empleo de Cataluña, SOC, puso en marcha un nuevo servicio de acompañamiento, orientación e inserción laboral específico y personalizado para personas trans a través de oficinas de trabajo. Platícame un poquito, Mireia, en qué consiste todo este trabajo que están haciendo. Bien, en primer lugar, si me permites, Jack, voy a agradecer también, pues, haber estado invitada hoy aquí. Para mí es un honor y un placer oír a Ulises y sin duda todas las experiencias que vamos a oír. Y acto seguido sí que voy a pasar a explicarte este proyecto, pero tengo que dar un poco de contexto. En Cataluña, el Gobierno de la Generalitat, que somos una comunidad de siete millones de personas, tenemos una ley desde el 2014, es la Ley para la No Discriminación y Preserva de Derechos de las Personas LGTBI. Es una ley de carácter absolutamente transversal. Ahí se habla desde las universidades a las cárceles, desde el deporte a los estudios, al derecho a la salud trans o a la salud LGTBI en general. Entonces, nosotros esta ley la empezamos a implementar el año 2016 y hemos ya desplegado una red de servicios de atención integral que me regocijo también de oír cuando Ulises hablaba porque también tiene muchas cosas en común de esa atención psicológica, atención jurídica, atención comunitaria. Cuando estuvimos desplegando esta red que en estos momentos ya cuenta con 109 unidades territoriales, una de las cosas que pudimos constatar en relación al colectivo trans era que una de las cosas que las castigaba más a las mujeres pero no solo a las mujeres eran situaciones de desamparo y de riesgo debidas a la falta de trabajo. A mí me gusta subrayar que no por el hecho de ser una persona trans va a ser una persona que no vaya a tener trabajo pero sí que es cierto que algunas personas ya provienen de situaciones de precariedad previamente y otras directamente y hay que decirlo es duro pero hay que decirlo que personas que cuando hacen el tránsito pierden su lugar de trabajo independientemente dejó al fuera su nivel de calificación de posición en la empresa entonces hemos empezado junto con el SOC que es el servicio de ocupación de Cataluña es un servicio público desplegado también en todo el territorio tiene 69 puntos en todo el territorio hemos hecho una vinculación entre estos servicios de atención integral a las personas LGTBI y el servicio de ocupación de manera que en el momento que una persona trans también del colectivo pero lo focalizábamos mucho en las personas trans en el momento en que detectemos que una persona vaya a entrar en cualquiera de los dos servicios con dificultades severas para su inserción laboral se le va a hacer un acompañamiento específico para su ocupabilidad también para su empoderamiento a efectos de conseguir un lugar de trabajo y además si es que hiciera falta no siempre hace falta pero si hiciera falta un proceso de formación en un ámbito diverso del cual proviniera previamente también lo vamos a hacer y eso lo va a hacer una persona especialmente formada especialmente sensible es una persona de referencia que tiene ese vínculo también con ese servicio de atención integral LGTBI para que vayamos a acompañar a esas personas en todos los trámites no es que te voy a hacer una formación y ya te vas tú a bañársela sino que la vamos a poder ayudar en todas las fases y luego este proyecto tiene una segunda parte que nos parece también muy estratégica igualmente ambiciosa que es no solo acompañar a las personas trans en su proceso de ocupabilidad y de conseguir ese trabajo sino de conseguir que las empresas y las instituciones entiendan cuál es el valor añadido de incorporar una persona trans en sus plantillas muchas veces nos encontramos personas extraordinariamente cualificadas muy cualificadas que cuando llegan al final del proceso de selección y eso tú ya seguramente sabrás de eso cuando están ya en la fase final cuando quedan esas tres personas o esas dos personas un empresario un empresario o más genérico una institución cuando se dan cuenta de esa realidad dicen ya no me interesas porque sí entonces hay que hacer un cambio de mentalidad no solo de empoderamiento al colectivo sino también de cambiar la mentalidad de los empresarios y empresarias y empresarias de las instituciones y hay que hacer entender que las personas trans a nuestro parecer aportan un valor añadido a lo que es el talento el buen ambiente la tolerancia la diversidad la inclusión son personas que han vivido un itinerario vital extraordinario que han luchado para ser quien quieren ser una lucha ardua difícil contra muchas dificultades entonces para nosotros que personas trans se incorporen en la plantilla siempre decimos no es un problema es una oportunidad y en eso estamos trabajando en este proyecto que para nosotros es muy especial es un proyecto que queremos mucho porque realmente también Ulises hablaba estamos detectando que entre el colectivo trans pues se dan problemas especialmente acentuados que tal vez hace unos años eran para el colectivo LGTBI en general y tal vez esa evolución voy a decir una palabra que no me gusta nada para la tolerancia o la comprensión del colectivo deja todavía atrás a las personas trans y muy especialmente a mujeres trans que no tienen demasiado passing entonces estamos trabajando ahí porque nos parece muy importante Híjole Mireia totalmente de acuerdo contigo y pues bueno evidentemente pues también de este lado de acuerdo a lo que nos dedicamos muy alineado con tu forma de ver las cosas ¿no? muy complicada la situación de las personas trans en específico de las mujeres con desafortunadamente con un passing un tanto menor ¿no? en temas no solamente de falta de inclusión sino incluso a veces hasta violencia en el área de trabajo ¿no? este mucha problemática desde las entrevistas que se viene dando desde las preguntas que les pueden llegar a hacer en el tema de qué tipo de baño vas a utilizar ¿no? creo que hay mucho por hacer también por concientizar a las empresas que sí que no por qué cuáles son los beneficios de tener a personas trans también colaborando en nuestras organizaciones y bueno creo que los los beneficios son infinitos y creo que estamos dando un buen paso para poder visibilizar todo esto me hubiera gustado hacerle algunas preguntas a Victoria desafortunadamente me parece que hubo problemas este de conexión desafortunadamente entonces pues bueno voy a voy a bombardearlos a ustedes dos ahora sí de preguntas este espero que cualquiera de los dos que me conteste pues les agradecería muchísimo y también pues bueno tengo yo algunas preguntas preparadas adicionales ¿no? pues bueno hemos visto que el avance es innegable ¿no? a pesar de que nos hace falta mucho el avance es innegable hemos avanzado tanto en México como en Argentina como en España como en Cataluña ¿no? en la conquista de estos derechos civiles y sociales de las comunidades LGBT este pero realmente yo les preguntaría a ustedes ahorita desde su perspectiva ¿cuáles consideras cuáles creen que son los retos que tenemos pendientes y que están como a la orden del día? voy yo voy yo Ulises sí a ver yo a falta de uno voy a poner voy a poner voy a poner dos retos para mí hay un reto que es que es muy importante que es intentar hacer avanzar a la par de la garantía de los derechos del colectivo LGTBI hay que hacer avanzar las mentalidades a mí no me basta no me basta que haya como decía hace un momento tolerancia o incluso voy a decir algo un poco provocativo incluso a mí no me bastaría que que el gobierno los gobiernos las instituciones dieran mucha garantía a los colectivos LGTBI mediante leyes si es que el conjunto de la sociedad no tiene la capacidad de avanzar a mí no me gusta cuando dicen no porque ahora ya tienen unas leyes que que protegen sus derechos yo digo no 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 os vayáis a equivocar son mis derechos son tus derechos son los derechos de todos todas y todes porque son derechos humanos entonces los derechos humanos los derechos de LGTBI como tales son derechos de todos pero son también deberes de todos para mí es un reto muy importante no dejar esos derechos ahí para un colectivo sino que los tenemos que hacer los derechos de todos y cada uno de nosotros es absolutamente vital y a veces hay cierta tentación incluso desde alguna parte del colectivo al menos aquí en Cataluña como decir a mí me preservan mis derechos para mi colectivo y el resto del mundo ya se va a apañar entonces para mí no es absolutamente vital que todos y todes vayamos a compartir esa defensa numantina de los derechos de las personas de LGTBI ese reto por un lado y el otro el otro reto para mí es bueno es una amenaza que aquí en Europa nos preocupa muchísimo que es el auge de este discurso de esta extrema derecha que yo para mí es ya más que extrema derecha porque ya es formas de fascismo de intolerancia extrema que sacaron el tema de la ideología de género que es una absoluta falacia y que en boca de políticos electos que ya están en cámaras gubernamentales pues incendian discursos que tal vez ellos no van a practicar nunca pero sí que enardece ánimos y luego provocan que hayan violencias y ese es un tema que creo que hay que reflexionar muchísimo y que hay que conjurarnos como sociedades a poner barreras a que nadie pueda pronunciar discursos que invocando a la democracia lo que están haciendo es llamando a la violencia a la discriminación y a las agresiones y esto lo estamos empezando a ver afortunadamente muy poco pero estamos empezando a ver entonces yo puedo respetar cualquier discurso ideológico pero no puedo respetar ni tolerar ningún discurso de odio en ninguna manera y eso creo que lo tenemos que vigilar de muy cerca porque al menos aquí es preocupante completamente de acuerdo contigo Mireia muy puntual Ulises para ti cuáles serían estos retos que tenemos aún pendientes bueno por lo menos voy a nombrar tres digo por lo menos porque realmente es cierto es innegable que tenemos un avance es innegable que sí podemos que estamos como besando la libertad en muchos espacios que pareciera que hay espacios más seguros para nosotros eso me parece que sí es innegable pero creo justo como nos dice Mireia que por un lado debemos de promover identidades libremente elegidas abiertas plurales y no confrontadas eso es indispensable es indispensable porque el promover identidades que sean libremente elegidas nos va a llevar nada más desde los grupos etarios más pequeños que también ahí hay un tema con nuestras infancias con nuestras adolescencias que tiene que ver con un tema de adultocentrismo sino que cuando nos veamos en espacios más libres y seguros podemos hacer esa elección sin tener que estar sujetas a esa parte de la tolerancia de que entonces te voy a medio respetar te voy a no realmente no hay una simulación de inclusión en esos espacios y no estamos interesadas que se desarrollen de esa manera sino que puede ser de una manera tan libre que simplemente en algún momento puede ser hasta como esa que esa pueda ser incluso la norma es peligroso eso que acabo de decir al final pero puede ser muy problemático pero que podamos entender estos espacios con estas identidades libremente elegidas por otro lado también me parece que como instituciones como dependencias y desde el discurso oficial tenemos que promover la construcción de nuevos referentes sociales eso que significa que desafortunadamente todavía atendemos a nuestro prejuicio a nuestro estigma como se debe de ver una persona trans como se debe de ver una persona una mujer lesbiana como tendrían que estar catalogándose y mostrándose visibilizándose no nada más desde la parte de expresión de género sino también incluso desde sus prácticas laborales artísticas personales erótico afectivas y debemos de de construir estos nuevos referentes acompañados del resto de nuestras poblaciones para que en estos espacios también sepamos que se puede ser una persona trans simpasi por ejemplo que también debemos de considerar a las personas no binarias por ejemplo y entonces debemos de tener también estos referentes mayormente informados me parece también sin temor a equivocarme que tenemos una desinformación muy grande acerca de las personas intersex por ejemplo entonces si aprendemos a que construyamos de manera plural y con otro tipo de referentes socioculturales nuestras poblaciones va a ser muchísimo más amplia nuestra forma de ver a la humanidad y finalmente que esto también me parece este reto me parece muy complicado tenemos que abonar a una política transversal e interseccional en la ciudad de México por ejemplo nos dimos cuenta que pareciera que la ciudad de México era un espacio de territorio para que puedan transitar al norte del país a Estados Unidos etcétera actualmente la ciudad de México es una ciudad destino y la ciudad destino implica que nuestras poblaciones LGBT centro y sudamericanas lo vean como un espacio seguro para sus identidades para sus cuerpos y para sus espacios de trabajo que significa que últimamente hemos tenido a muchas personas transmigrantes de centro y sudamérica por eso me refiero que necesitamos una política interseccional a veces también estas personas trans no nada más son migrantes sino que son personas mayores tienen alguna discapacidad perdón no hablan castellano incluso entonces necesitamos incorporar otro tipo de referentes a nuestros espacios de trabajo a nuestros espacios institucionales para que podamos transversalizar este enfoque en diversidad sexual y de género si no lo hacemos transversal entonces no nos sirve de mucho que tengamos una dirección general de diversidad sexual y derechos humanos si todo se concentra en una dependencia necesitamos abonar al resto de las poblaciones y al resto de las políticas públicas necesitamos ver la incidencia con trabajo necesitamos ver la incidencia con Secretaría de las Mujeres con seguridad etcétera y así puedo desplegar una serie de dependencias con las que si no hacemos un trabajo de colaboración y colectivo realmente no vamos a poder realmente respirar en un ambiente pleno de seguridad y respeto perfecto Ulises pues muchísimas gracias por las respuestas de ambos quiero hacer una última pregunta para ir cerrando un poquito el debate me hubiera gustado poder tener un poquito pues más de esta discusión porque creo que es un tema extremadamente amplio pero sí me gustaría hacerles una última pregunta para poder cerrar posteriormente este debate y pues bueno esta es una pregunta directamente mía y me tomo la libertad de hacérselas existe un gran desconocimiento todavía en el mundo en la parte social los que estamos dentro de toda esta lucha y de todo este activismo y de incluso hasta de la comunidad lo tenemos a lo mejor incluso muy claro pero existe un gran desconocimiento social en general del tema trans en México y en el mundo en general consideraría y hemos caído en temas no solamente de tipificación en cuestión de profesión sino de incluso hasta la socialización o la parte incluso hasta de relación sexual que una persona puede llegar a tener con otra persona ¿no? a mí me gustaría saber cuáles serían las estrategias incluso no sé si manejar el tema marketing o el tema un poquito más de publicidad ¿no? o sea suena muy extraño lo que estoy diciendo a lo mejor pero es un tema de visibilidad a lo mejor de que las personas trans existen de que las personas trans son personas al final del día este como cualquier otra persona simplemente es una persona que hace una concordancia sexogenérica este y y cómo explotarlo hacia el mundo para que el mundo se culturice un poco ¿no? y que rompamos un poco yo creo que va un poco con esta parte tuya Mireia del entendimiento ¿no? de esta parte que mencionabas acerca de este de las mentalidades ¿cuál es la estrategia para cambiar las mentalidades de todo el mundo respecto no solamente al tema LGBTI sino en específico a todos pero en específico al colectivo trans que es un grupo extremadamente segregado extremadamente vulnerable en tema social en tema amoroso incluso en tema clínico en tema laboral y en muchos otros temas ¿cuál sería una estrategia que podríamos llevar a cabo para culturizar a la sociedad? Bueno yo te diría que no es que haya una es que no tenemos que dejar ni una por hacer yo creo que todas son absolutamente imprescindibles yo creo que hay una estrategia muy importante Ulises la bueno la comentaba ¿no? que es el tema de la educación la educación es clave ¿no? si ya no nos educan diciendo si es un niño va a ir vestido de azul y si es una niña vestida de rosa ¿no? y o las personas son o niños o niñas entonces la educación yo creo que es importantísima no solo la educación primaria sino la secundaria la universitaria la educación de padres y madres la reeducación de muchas personas que por la edad que tenemos no nos enseñaron según qué cosas cuando fuimos a la escuela o instituto la educación es una pero no es la única cuando a mí me dicen lo más importante es la educación hay muchas cosas hay que hacerlas todas ¿no? hay que reeducar a toda la función pública hay que reeducar a toda la sanidad porque para cuando vaya una señora a un ginecólogo o una ginecóloga no le pregunte por su marido porque no hay por qué preguntar por su marido o cuando una persona trans vaya a una consulta que no tenga que ser especializada sepa esa persona que la está tratando de qué tipo de persona se puede tratar sin tener que hacer preguntas ofensivas o desagradables ¿no? pero hay muchas otras también el tema del marketing que comentabas claramente nosotros en Cataluña estamos promoviendo campañas publicitarias anuncios donde se esté hablando y donde estén apareciendo personas trans pero para no alargarme mucho incluso también en el mundo de la política institucional yo quiero explicar con mucho orgullo que en las últimas elecciones que ha habido en Cataluña el pasado 14 de febrero de 2021 pues concurrieron en listas electorales tres mujeres trans y además explicando pues que ellas eran mujeres que representaban una fuerza política no eran todas de la misma fuerza política pero que además querían visibilizar y también representar y dar voz a las personas trans entonces yo creo que es una oportunidad más hay que aprovecharlas todas porque es una realidad que yo aquí diferiría un poco Jacques de lo que tú decías que yo creo tengo la sensación de que las realidades trans o las diversidades las identidades no binarias han existido nosotros en Cataluña que además tenemos también muchas muchas personas que han llegado de la otra parte del mundo de la India de Pakistán y descubrimos que en otros lugares del mundo hay otras identidades lo que pasa es que no nos lo han explicado porque el patriarcado que hemos tenido les ha ido muy bien explicarnos que el mundo está compuesto por hombres o mujeres y de pasada nos decían que los hombres eran superiores y las mujeres servíamos pues para parir hijos y cuidar a las otras personas entonces incluso también el hecho de rescatar esas identidades no binarias de otras culturas creo que también es una cosa que tenemos que hacer y que nos sirve para generar alianzas también con otras comunidades y hacerlos sentir también fuertes y empoderadas y empoderades porque hay personas que están viviéndolo como si fuera todavía una cosa no normal cuando es una cosa maravillosa así es perfecto pues mira me gustaría poder seguir comentando más sobre esto sin embargo Ulises te voy a ceder rapidísimo la palabra ahora tenemos cuatro minutitos para poder cerrar este debate disculpen la premura adelante Ulises por favor no te preocupes voy a ser breve coincido totalmente con Mireia sobre todas estas posibilidades que tenemos de incorporar aún más amplia la diversidad en nuestros espacios aquí acompañamos a las personas trans en su cambio de identidad desde hace cinco años tenemos el cambio de identidad en la ciudad de México algunos pueden corresponder a otros estados de la república otros desafortunadamente no hay unos candados legales sumamente fuertes pero en este acompañamiento lo que hacemos es sensibilizar no nada más al registro civil y otras instituciones sino también a la población porque también existe el prejuicio de que si eres una persona trans debes de tener tu cambio de identidad porque si no lo tienes entonces no eres esa persona y el proceso de sensibilización que hacemos es como de no la situación es muchísimo más compleja que cambiarse el nombre cambiarse el nombre es un motivo de vida es un motivo de transición pero es un motivo de vida y me parece que no lo entienden así y por eso nos hemos incorporado en sensibilizar tanto a las dependencias como a la población en general por otro lado por ejemplo desde la Secretaría de las Mujeres cuando inicia esa secretaría con este nuevo gobierno hacen apoyos específicos para las mujeres trans por ejemplo pero también aprobaron una campaña donde las principales donde las protagonistas más bien son mujeres trans y eso fue importantísimo por eso me refería que podemos abonar a hacer ese cambio de referencias hacer ese cambio incluso de la forma de hacer estas propias campañas y eso nos parece como increíble y finalmente lo que también pudimos hacer de manera presencial cuando se podía es que otorgamos espacios seguros a las poblaciones trans ¿eso qué significa? como como cuatro colectivos trans la mayoría jóvenes de la Ciudad de México solicitaban espacios de recreación de socialización incluso para poder abonar y debatir sobre sus propias problemáticas nosotras se los dimos les dijimos los necesitan tenemos que hacerlo y tenemos que apoyar también desde la institución entonces en estos espacios justo parte de lo que preguntabas Matías es que efectivamente las discusiones llevan en torno a ello ¿no? ¿con quién no estamos relacionando sexo afectivo eróticamente? ¿cómo estamos abonando el tema de la inclusión de nuestras poblaciones? ¿cómo está ayudando o no la institución? lo que hicimos fue otorgar espacios y algo muy importante respetar sus dinámicas de trabajo si tenían que hacer espacios cerrados para personas trans eran cerrados para personas trans eso no implica que haya un discurso de exclusión al resto de las poblaciones habrán otros espacios de sensibilización y conocimiento de la población en ese sentido para estas poblaciones implica un espacio seguro que estamos totalmente convencidas que deben de existir entonces por el momento estas tres estrategias en las que nos hemos comprometido a tener específicamente atención a nuestras personas trans y finalmente aquí en la dirección general contamos con dos personas trans una compañera nos ayuda al contenido de nuestros materiales informativos Dani y la otra compañera es Verónica es otra compañera trans que también es muy importante porque nos ayuda en la capacitación pero a su vez es una persona que es el trabajo sexual Muchas gracias Ulises perdón toda la la carrera pero David te voy a conceder la palabra para que podamos cerrar este debate en menos de unos 30 segundos perdón la premura Muy bien pues nada solo me queda poder hacer algún algún destacado sobre las diferentes intervenciones que hubieron hoy en primer lugar pedir disculpas por las dificultades técnicas que tuvieron pero sobre todo agradecer pues el trabajo que hicieron los ponentes muy bien dirigidos por cierto por por ya hasta aquí que nos hizo Matías hasta aquí perdón que nos hizo la moderación se dijeron varias cosas que a mí me gustaría destacar sobre todo especialmente desde la óptica de la experiencia en Ciudad de México y también desde la experiencia del gobierno de Cataluña y en este sentido pues no sé ideas como el hecho de hacer pedagogía el hecho también de abordar el tema del género de otra manera de una forma como mucho más integral porque en el fondo pues todos somos muy conscientes que aún hay muchísimos prejuicios conocimos el caso de Ciudad de México y de la experiencia de algún proyecto como por ejemplo el tema de María Diversa con una atención prioritaria con una idea que me parece que también es muy paralela a la experiencia en Cataluña de transversalizar pues el el proyecto y la estrategia respecto a estos ámbitos donde no sólo pues se hace un enfoque desde el punto de vista de la diversidad sexual sino también pues sobre aspectos que tienen que ver con el mundo laboral con el mundo de las relaciones sociales etcétera etcétera después también hemos hablado de esta experiencia en Cataluña donde no sólo bueno se ha intentado coordinar lo que sería la atención integral con también la parte de ámbito más laboral a través de la experiencia con el SOC y también se ha hablado de un aspecto que es clave y es el tema de la educación aunque Mireia nos decía que no es único en el sentido de que la educación sí que tiene que afectar a todos los niveles educativos pero también a las familias pero que como decíamos pues evidentemente no es el único sobre el que tenemos que trabajar Mireia de hecho también comentaba esta problemática de la que somos muy conscientes en todo el mundo pero especialmente también en Europa sobre cómo van al alza pues algunas ideologías políticas de extrema derecha que están haciendo un discurso muy provocador que están argumentando alrededor de esta falacia sobre este debate de género y por tanto en este sentido yo creo que también actos como el de hoy nos permiten reflexionar sobre el largo camino que tenemos por delante es verdad que hemos avanzado mucho es verdad que cada vez hay una mayor conciencia hay una mayor presencia también del ámbito para que podamos hablar con naturalidad porque al final estamos hablando de personas normales y por tanto es lógico que la sociedad en este sentido haga un debate y Ulises también hablaba hacia el final pues de la importancia también de poder hacer campañas campañas publicitarias de estas experiencias que han tenido en Ciudad de México alrededor de crear espacios para que estos colectivos se puedan espacios de seguridad donde se puedan sentir digamos seguros en todos los sentidos no solo desde el punto de vista de la salud o desde el punto de vista como decíamos para trabajar temas del ámbito laboral sino también para trabajar ámbitos de relacional desde el punto de vista social por tanto bueno yo creo que son algunas de las ideas que se han volcado durante esta última hora seguro que este es un trabajo de continuidad yo ahora me recordaba justamente que tanto Ulises como Mireia hablaban de como todo esto también ha llegado al ámbito de la política ellos como representantes del ámbito político recuerdo que Ulises nos hablaba de personas trans que forman parte del equipo de la dirección general pero después también Mireia hablaba de que en estas últimas elecciones en Cataluña pues ha habido la presencia en algunas candidaturas también de personas trans yo creo que todos estos elementos son un ejemplo y una demostración que avanzamos pero que obviamente la sociedad tiene muchísimos retos para los próximos tiempos para que realmente como sociedad planteemos una situación respecto a todos estos ámbitos pues lo máximo de normalizados y en este sentido yo creo que la sesión de hoy ha servido para aclarar para conocer experiencias y para plantear futuras colaboraciones para que desde México y desde Cataluña y también porque no en el conjunto de la América Latina podamos avanzar en todos estos proyectos porque esto es lo que hará que podamos tener un futuro mucho mejor desde un punto de vista del ámbito de la sociedad por tanto desde acá muchísimas gracias muchas gracias a Mireia muchas gracias a Ulises y a partir de aquí pues nada nos vemos muy pronto esperamos en una próxima sesión para debatir y hablar de temas muy diversos muy buenas tardes y